Pues las personas que viven en la calle por adicción a las drogas afrontan ese doble drama, la precariedad y la enfermedad que parecen, pero en el medio de la adversidad hay historias positivas, las de quienes se sobrepusieron y se recuperaron. Él es Jason Ferney Guzmán, pero siente que era otro el día que llegó a la alcaldía a pedir ayuda para lograr salir de la calle. Recuperar su vida significa intentar recuperar a su esposa, a dos hijos, el trabajo que tuvo y los sueños que se le quedaron por cumplir. Y llegué a las tres de la tarde, digamos, con mis zapatos rotos, olendo a feo de todo. Y eso pues, todo eso pues le da uno fuerza para no volver a caer a esa situación. Jason dice que la puerta de ese infierno la abrió el consumo de drogas. Empecé como a conocer amistades que no me traían bueno y pues empezaron los problemas en la casa. Entonces me salí de mi casa y empecé a visitar la calle. A los dos días antes de llegar acá, pues yo esa noche, esa noche antes de llegar acá yo tomé la decisión de venirme, porque en ese momento, esa noche también sentí la muerte, que mis propios amigos me iban a matar. En su errancia ha podido conocer de cerca una realidad que está a la vista de todos en las ciudades, pero que a veces parece que nadie ve. Se define como un testigo de las vidas que se van por la borda, al fondo de caños, por una decisión equivocada. Cuando uno cae en las condiciones, la mayoría de personas, hasta a su propia familia, le da la espalda a uno, digamos, por culpa de uno mismo. Jason entró al programa de Servicio de Desarrollo Integral y Diferencial para Población Habitante de Calle de Bogotá, un lugar donde siempre hay una nueva oportunidad. ¿Qué reciben acá? En principio, alojamiento, pues la comida, son cinco tiempos de comida, atención psicosocial. En este momento los están direccionando porque tenemos taller. Y a los señores que están ahí habitando calle, pues no es tarde, no es tarde para dar el primer paso para uno volver a ser una persona digna. Las noches frías en la calle quedaron atrás, pero otras historias como la suya siguen a esta hora en las calles, aceras y callos.